Como la Rueda de la Fortuna está en Libra, yo les aconsejo que vigoricen su mente, su espíritu emprendedor siendo más optimistas, corajudos, generosas, atrevidas, drásticos con aquellas partes de ustedes que solo ustedes conocen y que saben que deben trabajarlas para tener más armonía. Buen momento para desarrollar más la confianza en sí mismos, actuar independientemente para lograr también beneficios para ustedes y para los demás. De modo que también es bueno probar sus propias fuerzas, como dije hace un momento, para ser audaces y competentes, ver hasta dónde llegan sus límites. De modo que atrévanse a ser ustedes mismos en las áreas de su vida en donde se realiza este aspecto. Salgan, diviértanse, excursionen, hagan deportes, participen en esas competencias sanas. Es muy bueno.